¿Cómo están muy buenos amigos? Sean bienvenidos al canal de La Gran Zanoria Otra vez un video de detección metálica. En esta oportunidad venimos al Cerro Caracol ubicado en la ciudad de Concepción. Un lugar histórico, antiguo, donde la gente venía a hacer picnic. Por ejemplo, ahora estamos en un pequeño mirador. Ahí se ve el río Biodío. Así que vamos a ver qué tal nos va. Venimos con la pelu. ¡Pelu! Ahí está la pelu. Por ahí arriba andan las chiquillas con el Bastián y el Gonzalo. Así que eso. Vamos a ver qué tal nos va. Y como se dice, ¡vamos carajo! Por aquí tenemos señal. Ahí está. Y es una tapiña. ¡Vamos carajo! ¡Heinigan! Bien. Por aquí tenemos la señal decente. Ahí está. La tenemos ubicada. La tierra está durísima ahora. El buen de este noyar siempre acompaña. A ver, salió. Está ahí, está ahí. ¡Ah, es metal! ¡Fierro! ¡Tapa! Está para que llega a 100 millones de años aquí adentro, ¿eh? ¿En serio? ¿Y te creo que es de plata? ¡De plata! ¡Cash! ¡Pero está! ¡Frodo lo hizo de nuevo! ¡Pucha, no está adaptado! A ver, Frodo. Y ahí está el sello, mira. ¡Ah, pero está apurento! ¡925! ¡Y se marchó! ¡Mira, Frodo, lo hizo de nuevo! ¡Mira, qué idea! Mira, ahí está el sello, mira. ¿Dónde está el sello? Acá está el sello, mira. Ahí. No, no, no hay tanto. Deja de enfocar, pobo, güey. Ahí. A ver, espérate. Ahí, ahí. Tenemos el foca. Foca, po, hombre. No, no lo podemos enfocar bien. Ahí, sí. Mira el anillito que se pide verlo, vean, rajado. Pero está... Eso, mira. Pero sigue siendo anillo plátano. Para la fundición. Para la fundición entera. Y aquí tenemos una señal. 63, justito. No cambia nada. Está superficial. Vamos a ver qué es. Llegamos el pointer, lo prendemos. Como si no supieran. Ahí está. Y vamos a picor. Y ahí está. Durísima la tierra. Ahí se hizo mal, me parece. Oh, la joder. Va a estar dura la tierra. Tapa. Callan tú, mira, mira. Es de agüita. Y no de copete. Vamos, carajo. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Mandé al palazo y salieron! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Estaba este bosque de Robles! ¡Está bonito! ¡Roblo de Encina! No sé qué será ¡Uy! ¡Mira! ¡Se está todo doblado! Otro 100 pesos en el mismo mollo Me acaba de avisar al Bastian que fue el que pasó por aquí ¡Buena buena! Y dejó todas esas moneditas aquí ¡Gracias Bastian! ¡Y a la pelo! ¡Pelo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí mi pelo! ¡Ven aquí! ¡Pelo! ¡Me llenas de hojas puedo ver! ¡Uy! ¡Chiquitita! ¡Se ha que cerrar! ¡Ven aquí! ¡Ven a llevar el peluquero! ¡Ven! ¡Y aquí me van a enseñar 79,80! Superficial. No esta tan superficial o el pointer esta malo Un poquito duro en la tierra Ligeramente A ver si va a la parte de la guerra Ahí no pesco Ya 80, no sé qué será esa señora Pero aquí lo averiguaremos Una tapa Ahí está Otra tapita De Ron Pero bueno Miren esos 10 pesos enterrados en la tierra Y para afuera Mi bokeleito Que bacán 10 peticles No hay dos más o menos en el cerrado ¿De qué año es la moneda? 2010 Vamos carajo Ya El lugar donde estábamos estaba lleno de preservativos El bosquecito de encino o roble No sé qué era No sé qué era Ah, eso está Mira Miren Y el rollo es que Me dio un poquito de asco Así que nos fuimos para otro lado Entonces En todo caso Donde había preservativos estaba lleno de monedas Harta monedas El cachai Donde se bajaban los pantalones a hacer sus cosas Se le caían las moneditas Así que estamos buscando otro lugar Aquí en el cerro Caracol Vamos por el medio del cerro A ver si Logramos llegar A alguna parte Que Vamos a tener mejores hallazgos Eso Seguimos Oye, para los que no cachan Esta linda florcita que ven desde aquí Se llama Copiwe Y es la flor nacional Se puede encontrar en tres colores En roja como esta Que es la más común En blanca Y en rosada Miren Es súper bonita Salen algunas monedas Salen el escudo Así que Bueno Vamos carajo Ya De su hoyito Me salió la primera monedita antigua Que son 5 centenisísimos Del 76 ¿No? A ver si Y el 71 Si quiere ser una moneda de 10 Pero buena Vamos carajo Primera moneda antigua Que no han tenido este cerrito Miren Señal 52 53 500 peticlean En el 2001 Miren un año Bien buscado Dentro de los coleccionistas De monedas Está bien bonita la moneda Tampoco va a estar En súper buenas condiciones Claro La parte de afuera Está un poco Rara Pero Detalles Vamos carajo Señal de 65 Ahí en medio se ve Miren cómo aparece Encimita 100 peticlean Ahí está 100 peticlean Vamos carajo Pelú Avanza Avanza Oye Veníamos caminando Vení Miren No se alcanza Camina más allá No se alcanza Ahí está Miren Ahí está Viste Cállense Tremenda Lagunex Miren Esta maravilla Cállense Ahí hay más Y ahí está El bastión Y ahí está El almacenado Como calcetín Con ropa Lo estaba grabando Hoy Llevamos Hasta el rato Caminando Alrededor De 4 horas Hemos subido Bajado cerros Y estamos Cansadísimos Y yo Paré A comer Una barrita De Esta energética Que traen Miles de calorías Chocolates Y cositas No voy a decir La marca A No voy a decir En el sneaker Bueno Y así A recuperar energías A seguir Y nos pillamos Este Como pequeño Refugio En un pequeño Claro Un espacio Bien grande Que hay aquí Arriba En el cerro Así que A ver Que tal sale Nos pillamos Moneditas Bastión Se pilló Un cuchillo Yo lo único Acá Que he encontrado Hasta el momento Esa moneda antigua De 5 centésimos Así que Vamos a seguir A ver Si sale algo más Pelu Mi fiel compañero ¿Cómo estáis? ¿Cansadito? He tomado hasta aguitos Estamos aprovechando De cansar un ratito ¡Pelo! ¿Cómo ocurre? ¡Ay! Pipi Vamos a traerle La hacha Pelu ¡Pelo! ¡Ven aquí! Está llenando un tronco Parece Está llenando un tronco ¡Sí! ¿Qué quiere? ¡Pelo! ¡Aca! Aquí está Tu amo No va a beber alcohol Igual encontramos La cagazón De tapas Oye Mira cómo está Para acá Aquí tenemos Un lindo mirador El tercer mirador De la subida De ¿Cómo se llama? Del cerro Carro Carro Parque Que está cerrado No va a ser un guardia Que no tenía que retirar Pero eso Oye Si vamos al cerro Allí Mira Ese que está ahí ¿El cerro Está ahí al frente? Sí ¿Qué? ¿Y ahí? Puta Y un compadre Me dijo Que pidió caleta De bala A la hora de Bueno Pero ese es el cerro Que está ¿Dónde está La puebla Sí Pero la puebla Está para abajo Si entramos Como por al lado El cementerio Parece Pero está bonito Pero siempre pensaba En ir para allá Ya Nos aburrimos De estar Donde estábamos Aparte que nos echaron No fue que no hayan borrido Pero nos venimos Aquí al cerro Chepe Al lado Al lado Vino Vino Ahí está Vino Vino Ahí está El cementerio De esos parques Del recuerdo Ahí está El cementerio General Así que vamos A ver Si aquí Tenemos un poquito Más de suerte No se ve Muy bueno El lugar Allí está La vegetación Alta Lo que nos va a dificultar Un poco Pero Va a brotar De hacer Lo mejor Posible Y eso Vamos Carajo Por fin Logramos Sacar La moneda Cinco algo No sé Que serán Centésimos Parece Pero están Increiblemente Corroídos Ah si Son cinco Centésimos Pero Corroídos Encima Le pasé A pegar Con el Estornillador Están Estos Verguiñas Oh Hemos encontrado La vida De etapas Mira Ahí está Lleno De etapas Basuras Y Rígido No ha ido Re mal Así que Buena por la monedita Porque Me ayuda a subir La moral Ya nos vamos a quedar Como una horita más Yo acá estoy detectando Y de allá Para la casa Así que eso Vamos Carajo No No ha ido Para allá Aquí tengo Una señal Me da 66 Justito No me canso Estoy De que será De su De eso Va a ser Moneda Vamos Con Quejándose Quejándose Odio Las malditas Tapas Mira Hay una tremenda Cruz Cerro Chepe Ya Nos vamos de vuelta Derrotados ¿Cómo estuvo el paseo cabrón? Mal Como una mierda El cerro De Maro Teníamos puro camino Y ahora hay que ver Por donde Nos devolvemos Para llegar A la camioneta Para el pico Pasamos a recuperar Energías Aquí El carrito Ahí del tío Bueno, usted lo voy a mostrar Mejor La picada Del tío Juanito ¿Cómo te da Comprétex? Buenardo Cuatro Luguitas Comprétex Cabrón Ya tú sabes Aquí atrás Atrás del casino ¿Qué tal Batear con un sándwich? Chan 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 Conred Lluguitas Gracias.